Bien, gracias. Estudió a María Ángel Palmieri del Consejo de Seguridad y Prevención Ciudadana. Bueno, se están desarrollando, ¿no? Ya hay tres charlas que de algún modo, bueno, han impactado en mucha gente, muchos jóvenes, ¿no?, de la localidad. Sí, fueron hermosas realmente. Me siento muy feliz. Muy feliz de haberle brindado a la comunidad estas herramientas de prevención. Los chicos de la mañana, los de secundaria, bueno, se llenó el cine, participaron, y los de la tarde, espectacular. Los chiquitos preguntaban, aparte estaban súper interesados sobre el tema, ¿no? María Ángela, sin duda, sabemos que este tipo de necesidades son parte, bueno, de haber gestionado que esta charla viniera, de alguna manera, la indefensión, ¿no?, a veces sobre muchos temas que no superan, este es uno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un programa de la provincia, ¿no? Ciudadanía Activa, ya han venido a principios de año a dar otras charlas para los vecinos, y bueno, ahora está. Y seguiremos el año que viene porque es un programa que tiene muchas, muchas, muchas charlas, muchos talleres, muchos talleres importantes y necesarios para el pueblo. Sin duda, bueno, la Unión de los Vecinos, sabemos que hay mucha información, hay un trabajo que viene de un tiempo a esta parte, que implica un compromiso, ¿no?, con algunas realidades que hoy, bueno, de esta manera también ayudan a prevenir, ¿no?, muchas situaciones de estafas, digamos, vía virtual, en el caso de los chicos, la violencia, bueno, la persecución, el acoso, muchas cosas que hoy pareciera que no sucedieran y al contrario, están todavía cada vez más, ¿no? Sí, 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 están. Los chicos están al acecho de todo este tipo de delitos. Y bueno, nuestro consejo, nuestro objetivo es ese, prevenir, prevenir, prevenir. La semana que viene daremos talleres de ley Micaela, son varias jornadas, con certificación, y a fin de mes, no, sería el viernes primero de diciembre, que se cambió la fecha, resolución de conflictos, para no llegar a la violencia, que también es muy importante. Bueno, seguro, nosotros desde todo el medio estamos tratando de aprovechar, en poder registrarlo, y para que se pueda compartir, que más gente lo pueda aprovechar. Sí, que eran invitados siempre a participar y a difundirlo, ya les llegará la invitación, así lo puedan difundir, y visitarnos cuando sea el momento. Van a ser todos aquí este año, y bueno, programaremos, ya estábamos sentados ahí afuera, pensando qué hacer en el 2024. Dale, muchas gracias, felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Gracias.